Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces abrimos esta nueva emisión de mercados y empresas hablando de lo que seguramente es el hecho de la semana en materia social y en materia económica en Mar del Plata y seguramente también por extensión en todo el país. Bueno, los efectos residuales ya a esta altura diríamos de lo que fue en la primera mitad de la semana los saqueos en distintos puntos de la Argentina, particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata, que obviamente ha dejado consecuencias patrimoniales en algunos casos importantes, especialmente en algunos comercios de la ciudad de Mar del Plata. En estas horas, mientras a nivel gubernamental, y aquí pensamos en la municipalidad y en la provincia de Buenos Aires, se analiza de qué manera acompañar de algún modo a los comerciantes damnificados por estos desgraciados episodios. Bueno, mientras tanto se va debatiendo en distintos ámbitos comerciales, en asociaciones gremiales empresarias de la ciudad de Mar del Plata, como la UCIP, que está trabajando intensamente en este tema. Bueno, de alguna manera, ¿quién va justamente a brindar de alguna manera asistencia a esos comercios que han sido de alguna manera saqueados? Y bueno, si esto tiene que ver con el rol que habitualmente desempeñan las compañías de seguro, hasta dónde el Estado tiene la obligación de indemnizar a los comerciantes que han sufrido estos saqueos. Así que le proponemos en esta primera parte de Mercados y Empresas justamente analizar estos temas. Y en primer lugar, vamos a comenzar hablando de lo que tiene que ver con las compañías de seguro. Porque usted sabe que se ha venido dando un debate en las últimas horas acerca de la responsabilidad de estas compañías en lo que tiene que ver con las pólizas, en principio, que se denominan como seguros integrales de comercio. Así que sobre este tema tuvimos la oportunidad de conversar casi sobre el cierre de semana con Jorge Toledano, que es el gerente zonal del grupo Asegurador La Segunda. Bien, el mercado está convulsionado porque había pasado bastante tiempo desde que tuvimos hechos de esta magnitud y encontramos que hay un poco de todo. Tenemos aseguradoras que lo estábamos cubriendo con naturalidad, hay aseguradoras que quedaron con las exclusiones de allá por el 2001. Y fundamentalmente lo que cambia hoy es que la suscripción de nuevos contratos están limitadas al análisis profundo de cada riesgo. Hoy tenemos que analizar puntualmente los hechos ocurridos en cuanto a la afectación que tuvieron con nuestros asegurados, y hablo por todas las aseguradoras. Y tenemos que analizar también todo cambio que quiera proponer un asegurado por temor a estos riesgos, y tenemos que analizar todas las nuevas propuestas que se nos hagan en función de dar coberturas. Todos quienes estamos en el gremio sabemos lo que es la antiselección, o sea, tomar solamente los riesgos que son reales de ocurrir y quedarnos con eso sería presentar un resultado negativo de toda una rama, ¿verdad? Por lo cual el análisis profundo del tema lo amerita en este momento. Bien, ahora, Toledano esto, y para aclarárselo obviamente a la gente que por ahí no tiene clara cuál es la lógica del sector asegurador desde el punto de vista del funcionamiento económico y financiero, tiene que ver con que claramente este tipo de hechos cuando se generalizan generan un impacto muy negativo para las compañías, ¿no? Bueno, esto es así, tenemos que remontarnos a cuál es la situación, el seguro como producto, como un hecho social, es la acumulación de individuos que quieren cubrir un riesgo que asumen, y de acuerdo a las tasas históricas de ocurrencia de esos siniestros, es lo que se les cobra, dicho más llanamente. 100 individuos se juntan para asegurar su equipo de música, saben que el equipo de música sale de 10.000 pesos, entonces dicen, bueno, para cubrir la cantidad de hechos que se producen son 10 por cada 100, entonces tenemos que cubrir la suma de 10.000 pesos entre los 100 para pagarle el hecho que van a ocurrir a esos 10. ¿Qué sucede? Si por hechos desafortunados, fortuitos, temporales o lo que fuera, los 10 pasan a ser 30 o 40, los números no cierran. Claro. ¿La situación cuál es? O suben las tasas a niveles que casi serían prohibitivos para muchos asegurados, o se aplican límites en las coberturas para que el asegurado también sea parte del cuidado de sus bienes. Esas son las que normalmente llamamos franquicias, deducibles, etc. Y en esta primera parte de la charla Toledano explicaba muy claramente cuál es el análisis técnico que se hace desde las compañías de seguros sobre lo que tiene que ver con los distintos hechos que las compañías cubren. Esta idea de que en definitiva los asegurados lo que hacen es hacer un aporte para de alguna manera indemnizar a aquel asegurado que finalmente tiene el siniestro que se está cubriendo a través de determinada póliza que venden las compañías en nuestro mercado. Ahora, un punto clave en las últimas horas, como le decía anteriormente, es qué respuesta van a dar las compañías aseguradoras a aquellos comercios que tenían contratadas pólizas de seguros integrales ante los episodios de los últimos días. Y esto cobra especial relevancia a partir de algunos trascendidos periodísticos que indicaban que las compañías aseguradoras en términos generales no cubren este tipo de hechos de vandalismo o de saqueos generalizados. Sobre esta cuestión, Toledano nos comentaba lo que usted va a escuchar a continuación que comienza en este tramo de su exposición Toledano contándonos cómo modificó aquella etapa violenta de diciembre del 2001 todo lo que es el mercado de seguros en la Argentina, cómo después esa situación se fue relajando con la tranquilidad de la última década y ahora cómo ha vuelto a cambiar todo el escenario con los hechos acaecidos a principios de semana. Volvieron a cambiar en el 2001 la no sucesión de estos hechos hicieron que se calmara el análisis de la ocurrencia entonces se habían excluido los riesgos también poco tiempo después la superintendencia de riesgo a la nación a través de una cláusula de interpretación definió estas coberturas pero la definió como para que esta figurara como una exclusión de cobertura pero ya esa tranquilidad y las negociaciones de las aseguradoras con los clientes hizo que se fueran incorporando por lo cual varias aseguradoras tenemos la cobertura otorgada en determinados riesgos es decir, aquellos clientes de seguros de comercios que no tienen expresamente excluido este tipo de riesgo lo tienen incluido exactamente ese es el término lo que no está excluido, está incluido o sea, si no está expresamente excluido el riesgo de vandalismo, tumulto popular, saqueo, etc. significa que está comprendido no obstante eso, Marcelo yo interpreto que la mayoría de las aseguradoras vamos a responder más allá de la cobertura porque sabemos que es un hecho realmente no contemplado por ninguno de nosotros o sea, no sé si vamos a responder en forma total o parcial pero creo que ninguna aseguradora a ningún asegurado mediano o importante lo va a dejar sin la apoyatura que en este momento lo merita Y aquí da la sensación de que aparecen dos definiciones importantes en los comentarios de Toledano por un lado esta definición que la Superintendencia de Seguros de la Nación hizo en los últimos años bueno, relacionados con esta idea de que todos aquellos riesgos que no están expresamente excluidos están incluidos en las pólizas que se comercializan en nuestro mercado asegurador ahora, a partir de allí claramente el debate aparece en relación a lo que son las definiciones técnicas de conceptos como saqueos o vandalismos un tema que seguramente se irá dirimiendo con el correr de las horas porque sabemos que allí está planteado seguramente el principal eje de debate acerca de la responsabilidad de las compañías aseguradoras en relación a los hechos que ocurrieron en la última semana el otro punto importante que me parece que hay que destacar es esto que decía Toledano de que obviamente después aparece el criterio comercial y de en definitiva responder a lo que en definitiva están cubriendo las compañías en nuestro medio en el sentido de que seguramente a las empresas les va a tener que aparecer esta necesidad de tomar una decisión acerca de si preservar la relación con los clientes que han venido cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones más allá de lo que signifique la letra escrita o de lo que tenga que ver con cuestiones que se podrían dirimir en la justicia porque si uno recuerda por ejemplo los hechos que ocurrieron allá por el año 2001 2002 con el default de muchas compañías incluso del gobierno nacional aquellas empresas que decidieron pagar y asumir costos importantes en el corto plazo después en el largo plazo se ven de alguna manera muy recompensados en términos de lo que es la construcción de la imagen de una compañía sólida y que da respuesta a sus clientes me parece que este es un hecho que seguramente también va a tener que estar presente del lado de las compañías aseguradoras cuando en los próximos días tengan que tomar contactos con sus clientes para tomar decisiones en relación a los hechos de la última semana por último y siempre hablando del tema saqueos y de la responsabilidad de las compañías aseguradoras salimos del plano estrictamente comercial para pasar a temas que tienen que ver con digamos el patrimonio de digamos las personas en definitiva porque no solamente los comercios han sufrido hechos vandálicos sino que también hay por ejemplo vehículos que han quedado en zonas de conflicto que también han sido dañados ¿hasta dónde llega allí la responsabilidad de las compañías de seguros? sobre este tema Toledano nos comentaba lo siguiente hay dos situaciones una la de los automóviles que hemos recibido consultas ¿qué pasa si a mí estaba en medio de unas acciones y me dañaban o me robaban el auto? bueno en materia de los automóviles las coberturas están en la medida que tengan la cobertura asumida o sea si le roban el vehículo y está asegurado contra el robo está cubierto si le dañan el vehículo y tiene seguro de daños parciales está cubierto ahora si le rayaron todo el auto lo golpearon y tenía solamente una responsabilidad civil no está cubierto o sea está en la misma medida de la cobertura que posee ¿sí? y también pasa lo mismo y esto también no lo ha preguntado mucha gente pero nosotros estamos preparados porque si caía algún asegurado con esa inquietud hay mucho daño a la propiedad las multicoberturas de vivienda o combinados familiares están cubriendo ese tipo de daño vandálico pero producto de un saqueo producto de no el acto vandálico individual que no pasan y le pintaron la frente de la casa sino el producto de un movimiento de esta naturaleza que le hayan roto para entrar a la casa o para tratar de hacer un daño mayor es importante todas estas coberturas las tienen en la medida que las tienen tomadas naturalmente y siempre que no sean actores de estos hechos ¿sí? eso debe tener claro si se comprueba que la persona fue un actor activo de estas situaciones no están parados está muy claro por último a otro lado le pregunto cómo sigue esta historia porque usted alguna idea nos dejó al principio en el sentido de hoy las compañías llega un comerciante a tratar de contratar una póliza de cobertura para este tipo de riesgos ¿cómo van a manejar este tema a las empresas? bueno yo creo que va a ser todo producto de un profundo análisis lo que hablábamos de antiselección de solamente tomar riesgos que están altamente expuestos no sería una buena custodia de los bienes de la aseguradora porque estaríamos casi poniendo en riesgo patrimonialmente las situaciones de capitales mínimos y todo así porque estaríamos realmente enfrentando un riesgo mayor al calculado por los actuarios por lo cual va a ser todo producto de un análisis histórico del quien lo propone o sea saber dónde está territorial si saber dónde está el negocio que nos están proponiendo y todo esto hasta que estemos seguros de que esta situación no permanece en un estado latente hoy el día que estamos haciendo esta entrevista a Marcelo realmente no tenemos esa seguridad ayer hoy y siempre Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 11 a 1730 en corrientes 1723 primer piso teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval 2 de hidrógeno 1 de oxígeno y mucho de nosotros esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida cada día mejor logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas esto es Obras Sanitarias para vos y tu cumplimiento lo hace posible 10 y 24 de diciembre primer y segundo vencimiento inmuebles ubicados al sur de avenida Colón Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón Administración de Aseo Administración de Propiedades Almirante Brown 2326 Asociación de Recursos Humanos de la Argentina Filial Mar del Plata Bien, y después de hacer referencia al rol de las compañías aseguradoras en este tema de los saqueos que afectaron a Mar del Plata y buena parte del país en la primera mitad de la semana ahora vamos a tocar otro de los temas importantes en esta cuestión tema ineludible en términos de responsabilidades y que tiene que ver con la posibilidad de que aquellos particulares comerciantes algunos otros digamos individuos que han visto afectado su patrimonio personal bueno, puedan demandar en definitiva al Estado que no ha cumplido con su deber de garantizar la seguridad en nuestra ciudad y en la Argentina por lo menos en los puntos de conflicto existe esta posibilidad de mandar al Estado de qué manera hay que analizarla sobre esta cuestión conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Constantino Al día de hoy hoy está vigente el Código Civil de Vélez Arfiel en el cual en el artículo 1112 establece la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos por acción u omisión durante muchos años la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional y en el derecho comparado ha venido avanzando en cuanto a la responsabilidad del Estado llegando incluso a responsabilizar al Estado por hechos lícitos ¿qué significa hechos lícitos? por ejemplo que en un determinado momento por una razón de política económica el Estado haya suspendido la importación de determinada mercadería o de vehículos pero una concesionaria que precisamente tenía vendidos estos vehículos por ejemplo no puede cumplir con sus compromisos entonces fíjense que ahí el Estado ha cometido ha realizado un acto lícito pero no obstante lo cual lo responsabiliza con cuánta más razón en supuestos como estos en que ha existido un acto ilícito y el acto ilícito proviene que el Estado no ha cumplido con su obligación de garantía y de seguridad que es una de las más básicas de todo que todo Estado debe brindar a nivel protección de los ciudadanos ¿no es cierto? Está claro ahora doctor ¿qué Estado es el responsable de brindar seguridad en este caso? ¿el Estado Nacional? ¿el Provincial? ¿tiene alguna responsabilidad de la Municipal? y digamos y en otro aspecto de esta pregunta aquel comerciante que ha sido víctima de un saqueo en estos días ¿en qué fuero debería presentar ese reclamo? La Municipalidad no tiene ninguna responsabilidad porque no hay Policía Municipal de Seguridad evidentemente aquí el que tenía que brindar el servicio de seguridad y no lo brindó por lo cual constituye una falta de servicio del Estado es la Provincia de Buenos Aires aquí no existe otro responsable institucional que la Provincia de Buenos Aires ¿no es cierto? Gendarmería acude en auxilio subsidiario pero el núcleo de la protección es provincial y yendo a la segunda parte de su pregunta Marcelo en la ciudad de Mar del Plata existe un fuero específico que es el fuero contencioso administrativo donde por imperio de la ley 12008 las demandas contra el Estado provincial o municipal deben canalizarse en el fuero contencioso administrativo mediante un procedimiento que está regulado en el código procesal digamos que es contenido en la ley 12008 bien nos comentaba el doctor Juan Antonio Constantino que el primer paso va a ser desde el punto de vista de aquellos que bueno busquen demandar al Estado a partir de los daños a la propiedad que pueden haber sufrido en la primera mitad de la semana por estos saqueos que se han vivido en Mar del Plata y en distintos puntos del país bueno el primer paso es un reclamo extrajudicial allí el Estado no tiene la posibilidad nos decía Constantino de arreglar este tipo de situaciones extrajudicialmente por lo cual va a apelar y finalmente se va a ingresar en lo que es le diría yo el largo proceso judicial a través del cual bueno en definitiva el ciudadano perjudicado por los hechos de los últimos días va a poder intentar reclamar por lo que puede ser el daño emergente esto es mercadería rotura de vidrieras o incluso por el lucro cesante esto es no poder tener en marcha su negocio por los daños sufridos en los días de los conflictos en el segundo tramo de la charla el doctor Juan Antonio Constantino nos cuenta algunos detalles más acerca de cómo es de esperar que sea ese proceso judicial y allí como usted va a ver aparecen cuestiones vinculadas con lo que es el proyecto de reforma al código civil que está avanzando en el Congreso de la Nación y que proyecta de alguna manera limitar las responsabilidades del Estado en este tipo de situaciones a mí lo que me preocupa un poco y no solo a mí sino a muchos juristas que analizan este tema con más profundidad es que existe como todos lo han visto una ley que escinde la responsabilidad del Estado del código civil con lo cual es una ley especial es un proyecto que está por salir y en este proyecto por ejemplo se establece que no va a haber abstraintes contra los funcionarios públicos que no cumplan mandatos judiciales pero concretamente a lo que usted me pregunta Marcelo esta ley excluye del rubro indemnizatorio el lucro cesante esto es estamos pensando que el damnificado por una situación como esta si se convierte en ley este proyecto solamente podría reclamar el daño emergente es decir la mercadería perdida y volviendo a la tercera parte de su pregunta toda la prueba se produce como en cualquier proceso civil o contencioso administrativo este tema del fraude es decir el Estado va a decir en un proceso acredite que usted tenía esa mercadería acredite que usted tenía esa cantidad de mercadería acredite eventualmente que estaba en blanco bien entonces normalmente la persona que está reclamando en estas circunstancias tendría que tener factura tendría que tener remito si es comerciante tendría que tener los libros de comercio en forma entonces el principal medio probatorio para evitar fraude es ese y se podría complementar en algunos casos de duda pero complementar únicamente con la prueba testimonial fíjense que bueno esto es propio de que cada vez que uno hace un reclamo o sea una compañía de seguro la compañía de seguro le va a decir bueno acérqueme la factura del tallerista que le reparó acredite que usted es el dueño del automotor siniestrado ¿está claro? entonces estos medios probatorios son los habituales para cualquier tipo de proceso ya sea que esté involucrado el Estado o un particular bien por último doctor en cuanto a los tiempos de este tipo de procesos hay que tener la idea de procesos mucho más largos que los habituales por ser una demanda contra el Estado este tipo de procesos con los recursos incluidos en menos de 8 9 10 años no finaliza en el consorcio portuario regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país generando lazos internacionales que fomentan la exportación la industria naval y el turismo nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo consorcio portuario regional nuestro mar nuestro puerto nuestra ciudad SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad el centro de atención al vecino donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública una línea telefónica una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma llama gratis al 147 y accede al centro de atención al vecino municipalidad de general Pueyrredón Grupo Fava Más de 100 años acompañando a la gente Paseo de compras Fava y tarjeta de crédito Favacard John Stur García Navarro Ramaglio y compañía Su casa de cambio opere con seguridad tranquilidad y experiencia John Stur La solidez de un nombre Asociación de Recursos Humanos de la Argentina Filial Mar del Plata Juan Antonio Constantino Abogado Almirante Brown 2358 Entre Piso Oficina 3 Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410 76 66 o 410 79 99 Bien, en este tramo de mercados y empresas cambiamos de tema dejamos de hablar de los saqueos y pasamos a hablar de la industria naval porque en los últimos días se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de estímulo a la marina mercante y a la industria naval argentina esto como iniciativa de la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval y sobre este tema tuvimos oportunidad de conversar en los últimos días con Miguel Sánchez que es justamente el coordinador de esta Mesa Nacional de la Industria Naval además de presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval en este tramo de la charla en el primero Miguel Sánchez nos cuenta los detalles principales de este proyecto de ley de estímulo a la marina mercante y a la industria naval argentina yo creo que entre las que hay que destacar es que hace hincapié en la o el primer fundamento básico de este proyecto es tener una marina mercante propia argentina que la hemos perdido siempre digo que todos recordamos aquellas marchas generadas en Buenos Aires en la década del 90 de pancarta y gente llorando porque se habían privatizado aerolíneas algunas manifestaciones sobre todo en algunos pueblos del interior del país cuando se cerraban las estaciones de trenes porque también se había privatizado el ferrocarril pero yo no vi manifestar a nadie a llorar no vi llorar a nadie o muy pocos cuando se 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 liquidó elma o lo que era nuestra marina mercante propia en un país donde el 95 98% de sus productos se venden al mundo por medio de barcos en un país donde los fletes generan ingresos en millones de dólares estamos generando entre 8 y 10 mil millones de dólares año en fletes que no quedan en el país porque como los fletes lo hacen empresas de banderas extranjeras se lo llevan banderas extranjeras no lo aprovecha Argentina estamos en un país donde dicen que el plan hecho al 2020 vamos a duplicar o triplicar la producción y exportación de ciertos productos y eso va a ser un gran negocio para grandes armadores extranjeros y no para nosotros los argentinos entonces el proyecto de ley apunta al concepto de una marina mercante propia y una industria naval eficiente y efectiva más desarrollada y más potenciada esto es el concepto simple es barcos hechos en Argentina tripulados por argentinos bajo bandera argentina lo cual no excluye que conviviremos con barcos hechos o de bandera de otro país pero si a darle hincapié y fortaleza y espacio a nuestro sector solamente son un 100% el 23% de los barcos son de bandera argentina todo el resto son banderas de conveniencia y cuidado bandera de conveniencia significa que por ejemplo un argentino se sube ese barco y no depende de la ley argentina depende de la ley de ese país estamos hablando de la bandera que flamea en ese barco es el espacio territorial y capaz que esto tiene bandera de Liberia o de Panamá o de Togo que es muy respetable pero las normas de protección sobre todo del trabajador no son las mismas entonces hay una serie de abusos ahí que a veces cobran que a veces no cobran una serie de cosas que no es lo mismo ¿por qué ocurre esto? ¿por qué tanta participación de lo que son banderas extranjeras? ¿qué razones económicas en definitiva? fundamentalmente son razones de especulación financiera que se generan con el origen de la bandera son banderas baratas a propósito la mayoría son banderas de paraísos fiscales entonces esto forma parte de una rueda mundial de un sistema financiero negro oscuro y especulativo o especulador que bueno que incluye a las personas en su especulación no solamente algunas monedas o algunos sectores la clave en esto es un negocio mundial muy fuerte en el flete a nivel mundial y que bueno los paraísos fiscales le dan la bandera y ante este panorama que describía Miguel Sánchez de extranjerización muy importante que tiene hoy el servicio de fletes marítimos en la Argentina bueno la idea de este proyecto es básicamente generar impulsar el desarrollo de empresas de capital mayoritariamente nacional para esto este proyecto de impulso a la marina mercante y a la industria naval argentina contempla una serie de beneficios que Miguel Sánchez nos explicaba en el segundo tramo de la charla el proyecto dice que los beneficios que establece el proyecto que son sobre todo en materia fiscal financiera impositiva crediticia es para aquellas empresas cuyo 51% del paquete accionario es de argentinos debo decir que originalmente hubo algunos que planteábamos mayor participación no en el 51 algunos planteaban el 70 el 80 el 90 pero como la idea es ir progresivamente avanzando y tener el mejor proyecto de ley posible no el que queremos que es distinto el concepto entonces bueno dijimos empecemos con esta idea del 51% del paquete nacional o de argentinos que guían a invertir en argentinos en estos alternativas de crecimiento y después ver cómo se va perfilando una cosa interesante del proyecto que establece que cada 3 años esta normativa del proyecto esta ley se debe rever para adaptarse y modificarse si fuese necesario porque un tema que estamos planteando por ejemplo los barcos nosotros nos venimos con este proyecto a matar a un armador sea de la pesca sea de la carga o el que sea no podemos matar al cliente eso sería un suicidio ahora lo que venimos planteando es que querríamos saber en un proyecto a 10 años 5 años mínimo cuántos barcos estiman los armadores del sector que sean que van a demandar ellos van a necesitar barcos nuevos vamos a suponer por el caso de Mar del Plata se necesitan 20 barcos en 10 años estoy tirando números al azar bueno hoy donde estamos parados y como estamos parados sin ley y una serie de cosas que no tenemos a favor ni nosotros ni tampoco los armadores porque los armadores también tienen una problemática muy seria impositiva sobre todo la carga impositiva es muy fuerte el tema de los combustibles etcétera etcétera lo que planteamos es decir bueno de esos 20 en 5 años cuántos podemos hacer hoy en Argentina Mar del Plata inclusive y capaz que podemos hacer 4 4 y nos dirán los armadores bueno y los otros 6 poteros eran 10 o 4 bueno los otros 6 habrá que traerlo de afuera o sea no es que o se hace todo en los gastriceros argentinos o no se hace nada no son posiciones absolutistas son de consenso entonces podemos ser 4 realmente los podemos hacer tenemos mano de obra por supuesto tenemos ingeniería por supuesto tenemos alternativas que estamos trabajando las o profundizando las no solamente del sector insisto naval propias del sector armatorial que vamos juntos a pelear las reducciones impositivas vamos juntos ahora los 4 barcos se hacen en el país y los otros 6 vamos nosotros los fabricantes con nuestros clientes y acompañamos reclamar a la instancia del gobierno que sea para que los puedan importar no vamos a objetar nada ayer hoy y siempre banco credit cop cooperativo la banca solidaria grupo petersen desde 1920 construyendo el país desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad el centro de atención al vecino donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública una línea telefónica una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma llama gratis al 147 y accede al centro de atención al vecino municipalidad de general Puerredón dos de hidrógeno uno de oxígeno y mucho de nosotros esto es obras sanitarias municipio de general Puerredón inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida cada día mejor logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas esto es obras sanitarias para vos y tu cumplimiento lo hace posible 10 y 24 de diciembre primer y segundo vencimiento inmuebles ubicados al sur de avenida colón obras sanitarias municipio de general Puerredón ramírez fuente propiedades almirante brown 2366 sp y astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval la semana pasada hablábamos de la decisión del gobierno nacional de elevar del 20 al 35% el recargo para la compra de paquetes turísticos en el exterior pasajes consumos fuera del país y la novedad principal de ese tema venía de la mano de que el 35% pasaba a aplicarse también a la compra de moneda extranjera para viajes al exterior ¿cómo ha comenzado a funcionar este tema aquí en la ciudad de Mar del Plata? sobre el tema conversamos en la semana con Oscar Lígano de la firma John Estur esto que suena como un impuesto para aquellos individuos que contribuyen anticipo de ganancia o impuestos fiscales evidentemente no es un impuesto porque podrán a fin de año ante su declaración jurada hacer el pedido de reembolso o tomarlo a cuenta de su impuesto final entonces termina siendo un costo financiero porque lo que ha hecho es adelantar el pago del impuesto a partir del día del viaje sucede también que aquel que llega a fin de año y sus impuestos los anticipos han superado lo que él tiene que pagar porque su negocio no ha generado lo necesario le va a quedar un crédito para futuros impuestos del año 2014 pero está el caso de aquel que está autorizado a comprar divisas y ese individuo no paga ningún impuesto a fin de año porque no está inscripto puede hacer el reclamo de la devolución de fin de año pero evidentemente será sujeto de una investigación a ver si su capacidad financiera como le permitió haber comprado esos dólares para viajar al exterior ahora Oscar a la hora de pedir la restitución de esos importes de 35% o a la hora de tomarlo a cuenta para el contribuyente es importante tener un comprobante digamos emitido en este caso por la casa de cambio autorizada para justamente digamos fundamentar ese pedido fundamentar esa restitución ¿cómo es operativamente la compra ahora de moneda extranjera? ¿qué comprobante se le da? ¿dónde consta ese 35%? ¿qué nos puede contar? Bien eso nos hizo hacer a todas las entidades autorizadas un cambio en cuanto a nuestra operatoria porque evidentemente para que el cliente pueda como dije anteriormente hacer el pedido de restitución como anticipo a fin de año tiene que tener nuestra boleta de la casa autorizada donde va a estar totalmente discriminado ese impuesto del 35% que cada entidad autorizada deberá día a día hacer el depósito correspondiente en el Banco Nación o sea que el individuo que esté autorizado se llevará un comprobante que deberá de guardar si es que a fin de año su contador quiera hacer la deducción correspondiente que se queden tranquilos porque evidentemente tendrá el comprobante suficiente para hacer ese reclamo ante las autoridades correspondientes bien ahora Oscar cuando alguien que está por viajar al exterior hace el trámite a través del sitio web de AFIP el sitio web le autoriza una cantidad determinada de pesos para comprar dólares y la pregunta que muchos están haciendo en estas horas es si ese monto que autoriza la AFIP incluye el 35% o no ¿cómo es esto? no, no lo incluye el 35% sino que lo que autoriza la AFIP es el monto a comprar en divisas sobre ese monto y al tipo de cambio del momento la entidad autorizada aplica el 35% que como dije anteriormente estará discriminado en la boleta lo que autoriza AFIP es el monto liso y plano para poder comprar la divisa al tipo de cambio del momento y un tema muy importante en relación a este recargo del 35% es este que destacaba Oscar Rígano de que esto es conceptualmente una percepción y no un nuevo impuesto esto lo vamos a ampliar en instantes nada más con el testimonio del contador Marcelo Gómez presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en el partido de General Puerredón de cualquier manera antes de pasar justamente a analizar cómo se recupera esa percepción que cobra el fisco cuando uno realiza una de estas operaciones vinculadas con consumos en el exterior compra de pasajes o incluso compra de moneda extranjera es importante destacar y esto lo volvemos a hacer con el testimonio de Oscar Rígano que la AFIP parece haber flexibilizado de manera significativa la posibilidad para aquellos que viajan al exterior de hacerse de moneda extranjera justamente para realizar consumos fuera del país sobre este tema Oscar Rígano nos comentaba lo siguiente Lo estamos viendo y con beneplácito porque evidentemente permite ir viendo que es una forma de ir saliendo gradualmente del cepo cosa que creo particularmente que el gobierno va visorando que evidentemente lo del cepo no le ha funcionado fundamentalmente en el último año y en el caso se ha duplicado y en algunos casos hasta se ha triplicado esa es la idea la idea futura y creo que lo he mencionado anteriormente que podría estar en estudio una posibilidad de que evidentemente sea la entidad autorizada de ver que el individuo pueda tener la capacidad de comprar hasta un límite y no tener que esperar la autorización de AFIP creo que eso podría estar en estudio y eso sería un índice más de que este cepo que evidentemente no ha dado los frutos necesarios vaya a ir cambiando o restringiéndose de la manera que pueda permitir que la brecha del tal mencionado dólar paralelo sea cada vez menor como está sucediendo en estos momentos bien, ahora los que hoy están viajando al exterior siguen haciendo el trámite a través del sitio web y ahí las autorizaciones son más más que sean más importantes en términos de monto son más habituales porque hasta hace un tiempo había muchos pedidos de compra de moneda extranjera que eran denegados no, no evidentemente como digo no vienen denegados vienen con más facilidad vienen vuelvo a decir casi el doble y casi el triple en algunos casos y otorgando no solamente al jefe de familia sino si hay una familia que son dos o tres personas para las dos personas o sea que se venía dando un cálculo de casi 100 dólares por día y en muchos casos que se han dado hasta 200 y 250 dólares por día vuelvo a reiterar es una buena señal para que de alguna manera el cepo reitero que no ha dado los frutos necesarios pueda salir de escena y lleve tranquilidad a todos aquellos que quieran viajar y fundamentalmente en el futuro en base a la inflación poder ahorrar en una moneda que le permita mantener su valor de acuerdo a la inflación que estamos teniendo en este país bien por último Oscar la compra de moneda extranjera para viajar se puede seguir haciendo en efectivo o ha cambiado algo operativamente en estas últimas semanas no no ha cambiado para nada se puede hacer en efectivo solo tiene que ser bancarizada aquellas operaciones que son por bienes y servicios y o ayuda familiar las cuales aclaro bienes y servicios y ayuda familiar no tienen el impuesto del 35% esto es muy importante si solo tiene el impuesto reitero el viaje al exterior no las ayudas familiares ni los bienes y servicios o sea que esas son las dos operaciones que se tienen que bancarizar para turismo lo que está autorizado por AFIP puede venir con el efectivo a la entidad autorizada y se le realiza la operación en forma inmediata y como comentaba Oscar Rígano entonces este recargo del 35% conceptualmente es una percepción es decir que aquellos contribuyentes que justamente abonen esta percepción por alguno de estos consumos que ha definido la AFIP después van a poder estar en condiciones de recuperar esos adelantos de impuestos de esto se trata cuando uno habla de percepciones a la hora de sus declaraciones juradas anuales de impuestos a las ganancias o bienes personales ¿cómo está funcionando este tema que en realidad ya viene operativo en nuestra economía desde que comenzó este tema de los recargos a consumos en el exterior allá por mitad del año 2012 sobre esta cuestión conversamos con Marcelo Gómez que en el primer tramo de la charla nos aclara además cómo opera este sistema para los empleados en relación de dependencia en general han dado bien los dos casos más comunes que son los casos de los empleados autónomos y los empleados en relación de dependencia vamos a tomar el ejemplo por ahí más común que es el caso de los empleados en relación de dependencia para el caso un empleado en relación de dependencia que quiere solicitar que le devuelvan los importes ingresados como percepciones por compras en el extranjero por compras de pasajes de paquetes turísticos por en este caso novedosa la parte de compra de moneda extranjera para viajes en el exterior tiene que presentar una declaración jurada que se llama el CIRADIG de empleados es un servicio que tiene la FIP donde va a declarar todos esos ingresos a cuenta esas percepciones que le fueron realizadas además de declarar los gastos propios de su actividad como empleado en relación de dependencia y sus deducciones personales con esos datos el empleador lo va a capturar desde la página web como un CIRADIG empleador y va a hacer la declaración jurada del empleado anual la que se hace allí por el mes de febrero la declaración anual y va a computar como pago a cuenta los importes que haya ingresado el empleado en carácter de percepción por este caso de compras en el extranjero pagos con tarjeta eso directamente el empleador lo va a tener que descontar en la liquidación de febrero de su impuesto a las ganancias pudiéndole tener que reintegrar una cifra más o menos importante esto ya fue así el año pasado se hizo sin mayor inconveniente por ahí por la novedad del sistema estábamos con muchas dudas pero no se reintegró normalmente pero esto tenemos que recordar que tributariamente es un pago a cuenta de un impuesto simplemente a cuenta si uno no tiene que pagar más impuesto de lo que tiene que pagar más impuesto de lo que ingresó a cuenta se descontará y pagará menos impuesto ahora si adelantó más con carácter de percepción a lo que definitivamente tiene que pagar tiene que buscar algún procedimiento para su devolución bueno en el caso de los empleados funciona así el empleado va a tener que entrar a internet con clave fiscal hacer su declaración jurada ciradí ciradí empleados se llama ciradí trabajador se llama el servicio ahí va a cargar todos sus datos correspondientes una vez que está cargado el empleador solo lo va a capturar es recomendable que le avise al empleador que hizo ese procedimiento por las dudas aunque el empleador tiene obligación de mirarlo y directamente va a proceder a descontarle a fin de en la liquidación anual todos los importes que tuvo a cuenta en el año bien es decir que la devolución se produce al cierre del año no el mes posterior al que viajó el trabajador por ejemplo exactamente así están dicen todos los criterios interpretativos en este momento que debe hacerse de esa forma es más la misma resolución de retenciones de ganancias dice que los pagos a cuenta por retención y precesiones se deben descontar una vez al año no se refiere a estos porque en realidad la resolución es muy anterior pero todo el mundo lo ha interpretado así y así se está haciendo y tema importante entonces que aclaraba Marcelo Gómez en el sentido de que los empleados en relación de dependencia como va a pasar también en el caso de los trabajadores independientes recién recuperan esa percepción que abonan por algunos de estos consumos que ha definido la AFIP recién cuando allá por el arranque del año siguiente el empleador deba definir la declaración jurada anual de impuesto a las ganancias de los empleados que trabajan en relación de dependencia ¿cómo es este tema del recupero de este recargo del 35% para trabajadores independientes? esto nos lo explica Marcelo Gómez en el segundo tramo de la charla la devolución de los autónomos es quizá todavía más sencilla porque el autónomo computa como pago a cuenta de sus impuestos este régimen de percepciones y si las percepciones exceden al impuesto determinado le quedará saldo a favor que podrá compulsar contra próximos anticipos o en su caso pedir la devolución si es que lo excede notoriamente pero el cómputo es muy sencillo o sea ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente autónomo? llevarle a su contador a fin de año todas las percepciones el contador además tiene medios para chequearlas al profesional que le está liquidando sus impuestos tiene medios para chequear que esas percepciones hayan sido informadas por los agentes de percepción también hay un servicio en la FIP por el cual se pueden consultar todos esos y en general las hemos computado las correspondientes al año 2012 sin ningún problema y no ha habido ninguna observación por parte del organismo ni ningún problema especial bien la pregunta que habitualmente hacen los autónomos es pidiendo esta devolución ¿me expongo a una inspección integral por parte de la FIP? bueno en principio el autónomo si es sujeto de impuestos ganancias bienes personales lo descuenta de sus declaraciones juradas es un procedimiento habitual nada normal y no va a desembolsar ningún importe la FIP para pagarle sino simplemente tendrá un mayor saldo favor no hemos visto verificaciones respecto a esto lo que hay si es otro procedimiento más porque hablamos en este caso de los autónomos que están inscriptos en los impuestos y de los empleados que si bien no están inscritos en los impuestos tienen su régimen de retención y el empleador es quien sustituye en esa función de liquidación del impuesto el caso de aquellos contribuyentes que no están inscriptos ni en impuestos a las ganancias ni en impuestos sobre los bienes personales y hay un procedimiento también previsto para pedir la devolución de estos importes es un procedimiento especial tiene que contar con con clave fiscal de nivel 3 tiene que tener una CBU para donde se le depositarían los fondos y bueno si hay algún contribuyente que va a pedir esta devolución yo entiendo que es razonable que se le haga una verificación porque si no es sujeto de los impuestos de donde obtuvo los fondos y de hecho puede exponerse a una verificación no hemos tenido el caso todavía o sea está el procedimiento de devolución sé de alguien que lo ha hecho pero todavía no se ha efectivizado ni siquiera le han fiscalizado las cosas así que no podría decir que va a pasar aunque convengamos que no es tan común que una persona que no sea contribuyente de ningún impuesto viaje al exterior generalmente el que viaja es el que tiene recursos de alguna actividad y como toda actividad debe tributar sus impuestos ¿no? esta sería la situación de los monotributistas por ejemplo los monotributistas que no son sujetos de impuestos sobre los bienes personales el monotributista además debe tributar impuestos sobre los bienes personales entonces de ahí podría descontar está previsto en la resolución sería la situación de los monotributistas que no tributan los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 11 a 17.30 en Corrientes 1723 primer piso teléfono 561-6000 www.ndpbursátil.com.ar En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país generando lazos internacionales que fomentan la exportación la industria naval y el turismo nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo Consorcio Portuario Regional nuestro mar nuestro puerto nuestra ciudad SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Grupo Fava más de 100 años acompañando a la gente Paseo de compras Fava y tarjeta de crédito Favacard Manuel José Lorenzo e Hijos Administración de Consorcios Santa Fe 2522 Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com John Stur García Navarro Ramaglio y compañía Su casa de cambio Opere con seguridad Tranquilidad y experiencia John Stur La solidez de un nombre Bien, en este último tramo de mercados y empresas vamos a analizar lo que ha ocurrido en la semana bursátil para esto ya entramos en comunicación telefónica con Mar de Plata Bursátil allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo ¿Cómo estás Adriana? Buenas tardes Hola Marcelo Buenas tardes Bueno, queremos que nos cuentes un poco de allí desde el recinto aquí de la bolsa de Mar de Plata cómo está cerrando una semana que se vio bastante tranquila ¿no? Sí, termina con menos volumen de lo que se estaba operando en la semana hubo una fuerte corrección y ayer en determinado mínimo del mercado en 5.100 aproximadamente el mercado empezó a llevarnos a las cotizaciones en alza y terminamos hoy con un mercado bastante chico tranquilo esperando alguna definición y habría unos 23 millones recién operados cosa que es muy poco para el mercado nuestro pero bueno siempre en la semana se mantuvo como mayor volumen operado YPF que está estable subiendo todas las semanas bastante la cotización y manteniendo siempre las perspectivas de crecimiento de acuerdo a la producción y bueno o sea pero en general fue una semana tranquila a pesar de todo lo que estuvo pasando en el país seguro ahora ¿cómo viste el tema bonos en dólares? porque las últimas charlas que habíamos mantenido bueno ahí veíamos las ventas oficiales para contener un poco al dólar blue a través de ventas de bonos como el Bonar 10 o el Bonen 2015 ¿no? ¿esto lo has visto en estos días? Sí, pero esta semana no se notó tanto la presencia del Banco Central o del ANSES vendiendo bonos y el volumen es más razonable de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados a ver siguen siendo tentadores por los precios que te da con respecto al dólar que podés obtener y pensamos que en breve va a volver a la bolsa la operatoria del dólar MEP que podíamos operar los bonos y convertirlos a dólares de acuerdo a determinada paridad eso está en estudio que se pueda volver y pensamos que de acá a fin de año va a estar activo nuevamente Ah, ese es un buen dato porque era una operatoria muy utilizada tanto para digamos vender como para hacerse de dólares ¿no? Sí, es una operatoria que el nombre le dice es dólar MEP y ese dólar MEP significa que vos podés comprar o vender dólares siempre y cuando estés bancarizado y ese dólar que compras o vendés a través de la operatoria bursátil está permitido y bueno en la cotización aproximadamente estaba dando 8.50 8.60 aproximadamente Es un buen dato este que nos dejas Es una forma de poder hacerse de billetes y de regular un poco el dólar libre que está cotizando Seguro Por último Adriana quiero que nos des algunos datos sobre lo que va a ser seguramente una de las noticias más importantes en el mercado de capitales argentino la semana que viene que es esta salida de un nuevo bono de YPF pero con alguna característica peculiar contanos un poco cómo es esto El lunes comienza la colocación de un bono de YPF con una tasa del 19% fija con un plus que tiene un tope máximo la tasa va a ser 19 más ese plus que no puede superar el 24% la tasa la tasa la paga en forma mensual y el capital es reembolsable a los 12 meses o sea de acá un año y igualmente siempre cualquiera de estas obligaciones negociables de YPF cotiza en bolsa o sea que la gente también ante una necesidad no tiene o sea no queda atrapada en esta inversión durante un año y lo bueno que va a tener es que de acuerdo al aumento de la producción que publica la Secretaría de Energía va a estar ese famoso plus que es la publicidad que el top igualmente está dado en un 24% anual es tentador en base a cómo se está armando YPF para este año que sigue seguro bien Adriana te agradecemos mucho esta comunicación buen fin de semana volvemos a conversar la semana que viene bueno gracias Marcelo hasta la semana que viene conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo directamente desde la rueda allí en Mar del Plata Bursati nosotros para ir cerrando esta emisión de mercados y empresas bueno le vamos a poner un resumen de las principales características de este nuevo bono de esta nueva obligación negociable que está colocando YPF en el mercado aquí argentino entre inversores minoristas y como comentaba Adriana Figliolo estamos hablando de un bono en pesos que va a pagar intereses 19% anual estos pagos van a ser mensuales la renta adicional por incremento de producción seguramente es el dato más novedoso en el sentido de que por cada punto que crezca de manera interanual la producción de YPF a partir de los datos que genera la Secretaría de Energía de la Nación se va a estar cobrando un punto más de interés por encima de ese 19% anual que ya es fijo en esta emisión y que es característico de las últimas emisiones que la petrolera ha hecho desde que fuera reestatizada por el gobierno nacional por último cuando se recupera el capital al año es decir como han sido las últimas colocaciones de YPF el dinero que se invierte la próxima semana que es cuando se va a estar desarrollando la colocación de este bono se recupera en materia de intereses progresivamente mes a mes y finalmente al cierre del año se recupera todo el capital que esté aportando el ahorrista que se sienta seducido por esta propuesta de inversión de la petrolera con capital mayoritariamente estatal desde abril del año pasado con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana Música